El actor mexicano Gaspar Enayne, mejor conocido como Capulina, participó en más de 100 películas, mundialmente es el rey del humorismo blanco, compartió escenarios con Chespirito y el luchador El Santo. El actor fue perdiendo la vista y falleció a los 85 años de edad debido a una úlcera. Él había dicho que él quería que cuando partiera, poder estar rodeado de la gente que quería, su familia. Y así se fue, rodeado de todos nosotros. Todos estábamos alrededor de él viéndolo y estábamos. Se fue sin dolor, se fue tranquilo, se fue bien. Mis dulzuras, tengo un gran invitado, Oliver Enayne, nieto de Capulina. ¿Cómo estás, Oliver? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, qué gusto. De hecho, te traje algo. Esto es una historieta chiquitita que se llaman los Capulinitas y son las historietitas de Capulina. Vean, esto es muy significativo porque es algo que ya no se acostumbra, pero que en ese momento tener esto era guau, era la manera de entretenerse. Sí, chécate el precio de este... 500 pesos. 500 pesos de la época. ¿Cómo le hiciste? Esto la verdad me lo donó alguien en la página. Y te traigo otra cosilla. Esta es la más importante. Amigos, esto es impresionante. Guau. Bueno, que son más fechas, de hecho. Y sí, es muy especial. De hecho, si lo puedes ver, se ve como muy rústico. ¿Tú sabes la historia del por qué estaba así el sombrero? Sí, 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 sí. La historia es que fueron casualidad tras casualidad el sombrero. Terminó siendo un sombrero agujerado porque mi abuelito no tenía dinero para comprar otro. ¿Y cuánto tiempo tendrá este sombrero, Oliver? 30, 35 años, más o menos. ¡Wow! 35 años. ¿Y este sombrero te lo dejó? ¿Tu papá lo tenía? ¿O te lo dio tu abuelito? Mi abuelito me lo regaló específicamente. Y de hecho, él me dijo, yo tenía un sombrero muy viejito, muy arrugado, muy hecho bola y cosido. Y él me dijo, mira, te cambio ese sombrero viejito y te quiero regalar el que uso ahorita. Este lo uso en el circo, lo uso en muchísimas cosas. Y platícame, Oliver, ¿son una familia numerosa? ¿Son pequeñas? ¿Tú eras el consentido? La verdad sí era el consentido, porque era el más chiquito. Yo siento que fue el que más convivió con mi abuelito como abuelo. En su casa, comiendo con él los domingos, platicando con él, viéndolo como se levantaba de comer, se iba a hacer su oración mientras terminaba de comer. Decía, voy a hacer digestión, pero ahí estaba orando. Y pasaba, y todos platicando en la sala. Y pasaba, y pasaba. Esa es la verdad. ¿Y tú sabías que él era muy famoso o no tenías ni idea? Siempre lo supe y siempre estuve como al tanto. De hecho, a mi abuelito le encantaba que yo lo admirara. ¿Y cuántos años tenías cuando partió tu abuelito? Tenía 19. 19 años. Partió en el 2011. ¿Cómo fue este momento para ti? Muchos pensarían que fue un momento muy, 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 muy triste. Pero estábamos contentos, en cierta forma. Mucha gente nos dijo, ay, es el velorio más bonito al que hemos ido. Sí, el velorio se sintió como un homenaje. Vimos gente que no veíamos en años. Y gente que recibes con mucho afecto y mucho cariño. Él siempre había dicho algo, que cuando partiera, podría estar rodeado de la gente que quería a su familia. Y así se fue, rodeado de todos nosotros. Todos estábamos alrededor de él viéndolo y estando con él. Con su familia. Y que yo sepa, se fue sin dolor, se fue tranquilo, se fue bien. ¿Y los médicos qué fue lo que dijeron? Pues, igual te digo, fueron complicaciones. Ya era su tiempo. ¿Cuántos años tenía? 84, si no mal recuerdo. Algo que me gusta mucho, me llama la atención, Sharon, es que, bueno, Oliver, siento que tu familia es muy espiritual, ¿verdad? Y siempre es darle gracias a Dios, siempre tener la cercanía con Dios. Esto viene desde que eres niño y creo que también viene de tu abuelito, ¿verdad? Sí, venía de su trasfondo muy católico y demás, ¿no? Pero siempre nos transmitió ese amor por Dios. Mi familia y yo sí somos creyentes y todo, pero se te queda grabado ese amor por Dios. Así es. ¿Y él se fue con su sombrero? ¿Cómo? No, se fue con su sombrerito. ¿Puesto? Sí, puesto. Pues, ¿quién sabe? Espero que sí. Bueno, no, aquí está. Aquí está uno. Un día se lo entrego en persona a mi abuelita. Tu abuelita, ¿qué sucedió con tu abuelita? Mi abuelito, o sea, aunque en vida real, pues, obviamente era un poquito más serio. Trabajador, chambeador, llevar el pan a la casa, ¿no? Y así. Y dentro de eso tiene historias muy chistosas. Y una de esas es la vida con mi abuelita, ¿no? O sea, que mucha gente cree que a lo mejor Capulín era meramente el personaje. Capulín eran dos. Porque uno era la cara en pantalla y otra, ella, era la administradora, la que le ayudaba. ¿Y quieres que te la cuente tu papá? Ajá. Sí, hay una historia que es como muy, quiero que me la cuente y grabarla y que me documente cosas que a lo mejor ni yo sabía, ¿no? ¿Cómo era tu abuelito? O sea, ¿realmente sí era así chistoso todo el tiempo? A lo mejor era más serio y solamente entraba en personaje en las películas. Sí, era chistoso. O sea, luego igual estábamos comiendo y nos agarraba chistes o nos hacía un chiste y luego no nos daba risa. Es que no está tan bueno, le decíamos, ¿no? Y él así decía, sí, no, está bueno, pero no, 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 creo que ya no. Y bueno, de tu familia, ¿hay quién, no sé, primos, tíos, hayan seguido el camino de la comedia? Mi papá y yo, somos los únicos. ¿Tu papá? Sí. ¿Tu papá también siguió con la comedia o sigue haciendo cosas? Un poquito, un poquito, él tenía un personaje, tiene un personaje que se llama Toño Moño. ¿Y Toño Moño cómo es el personaje? ¿Es un payasito, es un comediante? Mi papá, la verdad es mi papá con su playera como muy folclórica y con su moño, ¿no? Su moño blanco. ¿Cuáles son las películas que tú recuerdas? Uy, mi favorita es una que se llama Se los chupó la bruja. Y esa película se trata de que les fue pero mal, les fue pero mal a Viruta y a Capulina, les fue pero pésimo. Mucho se dice en internet de Viruta y Capulina, empezó siendo una buena mancuerna cómica, eran amigos, compañeros de risa y hasta compadres. Viruta apadrinó a Antonio, el segundo hijo de Capulina, sin embargo hay muchos rumores sobre su separación, todos giran a que Viruta sintió celos profesionales con su compañero y tenían algunas diferencias de ideales con respecto a su show. Y ahorita que dices Viruta y Capulina, es que los dos hacían, pero qué buena química, también eso era fuera del aire, o sea eran amigos o sí. De hecho igual tengo eso pendiente, por ejemplo, contar en la página la verdadera historia de Viruta y Capulina, pero no solamente porque hubo separación, sino también por la amistad que hubo. Y bueno, algo que me gustaría saber es que si tú llegaste a saber de tu papá, por parte de tu abuelito, ¿cómo es que él quería ser recordado? Porque nosotros lo recordamos de una manera muy bonita, pero si en algún momento él lo expresó. Como que lo que quería en ese aspecto de Capulina, era como que la gente no se olvidara, y especialmente fomentar algo que los niños, que los adolescentes, que los papás se pudieran juntar todos a verlo y se quedaran como con una sonrisa sana en sus rostros, entonces, y como que aspiraba mucho a eso. Cuando perdió la vista, la estaba perdiendo, te me imagino que también fue un momento muy difícil para todos y para él. Cosas que pasan con la edad, ¿no? Pero acostumbrarte a ya no tener como este contexto del mundo que te rodea, así fue difícil. No sé mucho de esa área, la verdad. Mi papá es el que sabe mucho de eso. De hecho, mi papá lleva años escribiendo un libro de la vida de mi abuelo. ¿Qué libro próximamente se sigue escribiendo? ¿Se va a lanzar? ¿No tiene fecha? No tiene fecha mi papá. Yo creo que lleva fácil unos 10 años escribiendo ese libro. Mi abuelita también escribió un libro. En vida le ayudé a editarlo. Ese libro, como tú le ayudas a tu abuelita, tú lo tienes. Tendrías que buscarlo. Lo tengo que buscar. Hemos visto que está subiendo contenido a Facebook en específico, en todas las plataformas. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo contenido en internet? Ah, en internet, pues yo creo que desde los 13, 14 años. ¿De los 13 años? Sí. Pero lo de Capulina, sí. Sí, este, lo de Capulina reciente, pero contenido en internet desde los 12, 13 años. ¿Y de Capulina? Un año haciendo esta serie. Bueno, y sabemos que cuando empiezan a salir personajes, hemos visto de varias cosas, queremos tener recuerdos. ¿Has tenido, has pensado lanzar talleras? Sí, de hecho, este, muy sencillo. Hice algunos diseños que lancé. De hecho, aquí traigo uno. Capulina. ¿Hay otras cosas que tienes pensado hacer? Seguir con esta serie, me convertí en Capulina, en donde imito a mi abuelito. Y es una serie que supuestamente nos dividimos, y uno es Capulina y uno soy yo. Que inclusive la gente te dice que te pareces, ¿verdad? En esa caracterización dice que te pareces mucho. Sí. Y tu papá, platícame qué te dice de Capulina, de tu abuelito. Me cuenta muchas cosas. Digo, convivimos con él, ¿no? Entonces, este, pero yo le pregunto, o sea, para la serie también le pregunto. Oye, cuéntame. Algunas cosas me va a contar él, y le digo, no me cuentes, mejor lo grabo, ¿no? Para que si me sorprenda, me sorprenda en cámara y así, ¿no? Oliver, y cuéntame, este, ¿en dónde te seguimos para ver tu contenido? Pueden seguir en Capulina, página oficial. Y si me quieren seguir a mí, ver qué otras cosas hago aparte de Capulina, pensamientos que tengo, cosas que escribo, pueden seguirme en Oliver, en Aineoficial, también ahí en Facebook. Así es, amigos, vamos a estar leyendo los comentarios. Ustedes crecieron con Capulina, sus papás. Estaremos comentando también, escriban en los comentarios. Yo soy su amiga Dulce Gypsy, les mandamos muchísimos abrazos, besos, y los esperamos en el próximo video. Adiós. Bye.